Seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, Tomás Grecanzón seguirá fabricando los pasaportes de los colombianos durante un año más. Así quedó establecido luego de que el propio canciller Álvaro Leiva, el mismo que declaró desierta la licitación, firmara el contrato con la empresa, con la misma empresa que estaba como una de las oferentes por ciento cincuenta mil millones de pesos, la única salida que encontró para mantener activo el servicio y calmar la tormenta de aquellos colombianos que quieren renovar o sacar por primera vez este documento. La firma del contrato temporal llega casi tres semanas después de que la misma cancillería declarara desierta una licitación por seiscientos mil millones de pesos para contratar el suministro de los documentos en un proceso lleno de polémica, especialmente porque solo contaba con un proponente, Tomás Grecanzón, la misma empresa que se ha ganado el contrato en los últimos dieciséis años y que sumará uno más a la lista. Según los datos del proceso, la tarifa de personalización, custodia y también distribución de los pasaportes quedó en cuarenta y tres mil ciento treinta y seis pesos por documento, el mismo precio que tenían en la licitación, lo que implica así un incremento del treinta y siete por ciento si se compara con el contrato de dos mil diecinueve año, en el que este proceso de los pasaportes costaba treinta mil setecientos noventa y cuatro pesos. Por lo pronto, Tomás Grecanzón va también a participar en la nueva licitación, va a hacer los pasaportes durante un año en el contrato de ciento cincuenta mil millones de pesos y se alista a competir, que fue la orden del presidente a su canciller Leyva, o compiten o compiten. Pues Tomás Grecanzón está lista para competir porque ahora aparecieron otras empresas que quieren hacer los pasaportes. El problema, como quedó claro con este contrato firmado por el mismo canciller Leyva, es que a hoy la experiencia, la logística solo la tiene esta compañía, que por un año intentará calmar las aguas en la cancillería, mientras aparecen otras empresas con las que compitan por la nueva licitación de los seiscientos mil millones de pesos. Estás escuchando Blue.